A continuación te contaré lo que sucede en el Área 51. Toda la verdad sobre el Área 51. Los extraterrestres grises abducen en sus naves espaciales a los humanos y de allí los transportan al Área 51. Donde los grises experimentan con los humanos. Se sospecha que en el Área 51 hay cerca de 5.000 humanos secuestrados. Pero la pregunta es cuál es la finalidad de experimentar con humanos. Muy simple los extraterrestres que nosotros conocemos como alienígenas grises en realidad son humanos del futuro que perdieron su forma humana debido a una confrontación que tuvieron en el futuro. Esta confrontación fue la tercera guerra mundial que sucedió en el año 2050. En ese año fue la guerra entre Estados Unidos y China. Y se detonó una poderosa bomba nuclear que malformó a los humanos dándoles un aspecto de humanoides. Desde entonces la humanidad. Y hizo un pacto con los verdaderos alienígenas. Para que les otorgaran tecnología como naves espaciales y demás aparatos voladores. Es entonces que los grises que son humanos del futuro están buscando la cura a través de experimentos con humanos para volver a su forma original humana. Esta es la verdadera razón por la cual el Área 51 es un lugar tan prohibido. Los grises están intentando revertir nuestro futuro para que no haya una guerra mundial en el año 2050. Es por eso que dejan mensajes en los cultivos de las cosechas mensajes que nosotros en realidad no podemos comprender. Pero que nos hablan de la decadencia humana debido a una guerra mundial que hubo en el futuro. En el futuro todos los humanos tienen apariencia de grises además de que sufren de terribles enfermedades y es imposible que estos humanos del futuro mejor conocidos como los grises se puedan reproducir. Según un viajero del tiempo llamado John Titor reveló que el Área 51 al principio fue construida como un lugar para estudiar y comprender mejor al universo. Pero un malvado ser reptiliano se infiltró en el Área 51 haciéndose pasar por humano. Este individuo creó la agenda reptiliana la cual consistía en crear una guerra en el 2050 para que hubiera una confrontación nuclear y luego los humanos perdieran su capacidad de reproducirse. Y se malformarán volviéndose los tan famosos grises. De esta manera en el futuro los grises o la raza humana está a punto de extinguirse. Actualmente el plan de los reptilianos por apoderarse de la tierra está funcionando correctamente y ellos la podrán poblar. Para el año 2070. Por supuesto que se vuelve a enfocarme en el primer lugarbloque εται en el futuro de la tierra humana. Conocimiento manifestó el medioambcho Gracias por ver el video.